Roberto y José, que cumplen años en este día, vamos a placerlos con el tema de ese Caminos de Michoacán Y esto dice... Cariñito, ¿dónde te hallas? ¿Con quién te andarás? Te siento que no me engañas, por eso te ando buscando, vengo de tierra, te canto más porque me estoy preguntando, me vieron razón cantabas, en la tierra Michoacana, Tiene la piedra que andaba, con rombo de la vaca, te vieron cuatro pasadas, con amor en Nueva Italia Caminos de Michoacán, y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, por qué me la estás negando, díganle que ando en Saguayo, y voy a Ciudad de Hidalgo Te seguiré buscando por esas tierras tan bellas, Te Sintacuarujáhuetámo, ya pasi cana, Morelia, ya me sueño acariciando esa carita morena Agua pa' ir a buscarte en tu agapa de eternales Paz pa' ir a escalarte a mi enario de los tales A ver si lo recortaste para remediar mis males Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si sabes en dónde está, por qué me estás negando Díganle que a tu caballo y voy a Ciudad de Hidalgo Salve soy Gabra y que el tema